Me sentía frustrado con la industria de la tecnología porque nos desviamos del camino. Tuve muchos problemas al buscar una forma de cambiar esto desde adentro. Fue cuando decidí hacer una presentación, una llamada de atención. Todas las noches, al llegar a casa, le dedicaba un par de horas. En resumen decía, nunca antes 50 diseñadores de entre 20 y 35 años en California habían tomado decisiones que afectaran a 2.000 millones de personas. 2.000 millones de personas piensan cosas que nunca quisieron pensar porque un diseñador de Google dijo, así serán las notificaciones en esa pantalla que miras al despertar. Envíe la presentación a 20 de mis colegas más cercanos en Google. Estaba muy nervioso. No sabía cómo iban a reaccionar. Al día siguiente, en la oficina, muchas computadoras tenían abierta la presentación. Después había unos 400 lectores simultáneos y siguió aumentando. Recibí correos de toda la compañía, gente de todos los departamentos que decían, estoy de acuerdo, esto afecta a mis hijos, esto afecta a la gente que me rodea, tenemos que hacer algo. Me sentí como si estuviera comenzando una revolución. Después supe que Larry Page había escuchado de la presentación en tres reuniones ese día. Se había creado un movimiento cultural que Google debía tomar con seriedad. Y entonces, nada.